Música Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber Música La distra historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Música Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena Y la joya según un hombre es conocido Música Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Música Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Y me lo come ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigo traigo ganas de cantar Música Canto un corrido y aquel quiso hacer preguntas Pero no pudo porque no sabía cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Música Música No vive tarde y mire está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Música Porque él vivía en ese barrio del rincón Música Música El pobrecito ya no llegó a su hijota Música 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 No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi plaza Música 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 Eres tragada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo beber Solo que el amarte se quede Yo dejaré de quererte Porque en tu todo me va para siempre y en tus labios está mi querer Chiquitita, solamente que el amar se seque Yo dejaré de amar, ¿verdad de Dios? Y dejaré un día el destino que ausenta de mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra para esperarte, a que te vuelvas mi adoración Solo que el amarte se quede Y yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre y en tus labios está mi querer Y yo dejaré de quererte Compré mucha devoción A tu templo yo he venido Y de rodillas te pido Que me eches tu bendición Con el alma la recibo También con el corazón También con el corazón También con el corazón Tu fama internacional Por todo el mundo ha llegado Los milagros Los milagros de tu virgen A mucha gente ha curado Música De diferentes lugares Música Viene gente a pendejar Música El día de la candelaria Música No se puede ni pasar Música A mirarte virgencita Música 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 Con la devoción más grande Música 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 Yo siempre estaré contigo Voy a cantar compañeros, con sentimiento y dolor Para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el pateón Mariano Molina es dulce, y su palma que hay guerrero Se distinguió como hombre, también entre pistoleros Molina se dirigía, a su casa muy confiado Y un policía federal, a su carro marcó el alto Le pidió su documento Que Mariano no traía Se queda usted detenido, y me va a hacer compañía En seguida dijo el dulce Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro no se rodó El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando, Mariano Agonizando, Mariano Estas palabras decían Acávame de matar O te perezar algún día El patrullero El patrullero también De grabar Los de elegancia Por radio hablo a la central Mandará una ambulancia El dulce fue conducido El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerda tu victoria No la pudiste ganar Que distengo Arden la gloria Nadia De que no las pongas Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris, tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo diaboleno Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy un corraz de amar Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre encodeteco que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un antiguo Mi dulce y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando te vas sano, cuando estoy herido Fue medio a misión, amigo de las parras Mi nave sin timón navega sin amarras El otro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino y hay mujeres, mi guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por alta mar Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre encodeteco que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un antiguo Mi dulce y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y girando a los vicios Pero digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo haga ya Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y girando a los vicios Yo soy pobre y girando a los vicios Yo soy pobre y girando a los vicios Pero digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo haga ya Y arriba la voz No me quieres ver ya Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que no te creas el quien te deja querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro ver Y te dije que te quiero es porque siempre te decí Quiero quererte jamás Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Más en tu caso 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 de placer Que te quise mucho no podrás negarlo Más en tu caso de placer Que mi cariño no supiste amar Te pedí mi vida sin pedirte nada Te pedí mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas y hiciste llorar Más en tu caso de placer Más en tu caso de placer Muy ilusionado estaba yo contigo Como cuidas y evas para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Yo por confiado le fui a caer Grandes sufrimientos dejaste a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Después de todo te sigo amando Ya sabes cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como cuidas y evas para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Yo por confiado le fui a caer Música Música Música